¡Sí! 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 ¡Aló! 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 ¡Evan tain! ¡De euro! ¡Evan tain de euro! ¡Evan tain de euro! ¡De parte a de lui... ¡Domlu... ¡Laur! 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 ¡Celebre! ¡Laur! ¡Laur! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Celeve! ¡Fára numér, fára numér! ¡Petru Irina, Irina! ¡Petru Taletru Cinerica! ¡Eba ta de euro! ¡Alo! ¡Alo! ¡Eba ta de euro! ¡Alo! ¡Alo! ¡Aleluya, tata! ¡Ridica! ¡Orga! ¡Viorile, fuerza! ¡Sí clarinetu, sustata! ¡Sí clarinetu, sustata! ¡Ridica! ¡Vzá! ¡Aleluya, sustana! ¡Aleluya, sustata! ¡Gracias! 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 Ușor, iateție maxima. Încăodată revenim, s-a romântat. A primit euro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!